Dios les bendiga a cada uno de esos suscriptores que siempre se mantienen activos con este canal. Quiero enviarle un saludo ya que siempre me piden en los comentarios que los saludemos. Les invito a aquellos que no han dejado su nombre a que dejen su nombre en los comentarios para saludarlo en el próximo video. También deje el nombre de un compañero que quiere que saludemos. Y si no te has suscrito, te invito a que te suscribas, actives las notificaciones, les denle gusto y compartas. Y recuerde buscarnos en nuestras demás redes sociales, en Instagram, en TikTok y también seguirnos en nuestro segundo canal para que te enteres de los consejos productivos que estoy dando en el segundo canal. El tema de hoy es un tema muy pedido por los suscriptores que es acerca de aumentar de millas. Un suscriptor me dejó en los comentarios, me pidió que hable acerca de cuántas veces a la semana un pitcher debe subir loma para poder aumentar de millas. Déjame en los comentarios cuántas veces tú subes loma a la semana si eres pitcher. Quiero ver tu opinión y también te invito a que te quedes hasta el final del video para que tú escuches la opinión mía concerniente a este tema. Como les dije, estoy trayendo este tema porque es el tema favorito de los suscriptores. A los suscriptores les encanta bastante los temas relacionados a cómo aumentar de millas. Por eso me están dejando en los comentarios diversos temas en relación a esto para que yo le hable concerniente a este tema, a los temas que me piden y puedan obtener los resultados que andan buscando, que es posteriormente aumentar de millas. El subir loma es muy favorable para los pitcher porque le ayuda mucho a la fortaleza de las piernas. Esto le da mayor fuerza en la pierna y aparte de que le da mayor fuerza en la pierna, le da explosión, es decir, que es una gran combinación muy favorable para cada pitcher, el cual es muy recomendable. De mi parte yo les recomiendo a los pitcher tomar un plan de subir loma, ya sea que lo hagan tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes, o lo pueden hacer todos los días, pero por un tiempo. Tomar un plan de 15 días para subir loma todos los días durante esos 15 días y luego retoman su rutina normal. Lo pueden hacer de 30, de 15 a 30 sprints. Todo dependerá de cómo sea la loma, porque hay lomas que son muy espigadas, que no es muy recomendable dar tanto sprint, porque quizás usted no tenga la resistencia adecuada para hacer tanto sprint en esa loma y poco a poco debe irse adaptando. En dado caso de que usted quiera hacer 30 sprints, 40 sprints, busque una loma moderada para que lo pueda realizar. De lo contrario, si la loma es muy espigada, puede dar 12 sprints, 15 sprints. Todo dependerá de su resistencia. Este entrenamiento le ayuda mucho a subir de millas porque le da mayor explosión y a la vez le fortalece las piernas, el cual es demasiado importante para el pitcher tener una buena fortaleza en sus piernas. Déjenme abajo en los comentarios de qué le gustaría que hable concerniente al tema de subir de millas para desarrollarle este tema y para que ustedes puedan anotar esta rutina y para que con Dios por delante se le vean grandes resultados a cada uno de ustedes. Hasta aquí fue este video. Espero que les haya gustado. Suscríbase, activa la notificación, te dé me gusta y comparta. Y síguese esforzando, porque la paga de Dios viene para usted. Dios es justo y Dios te pagará concedente a lo que estás haciendo, pero no te rindas, no te detengas, porque el plan y el propósito de Dios se van a cumplir en tu vida. Que Dios te bendiga grandemente.